Si deseas realizar un ajuste manual de temperatura distinta a la programada, desde la pantalla principal y usando la barra de desplazamiento, podemos ajustar la temperatura. Una vez hecho esto, ajustamos la duración de este ajuste manual, que por defecto viene configurada en 3 horas y que puede ir desde media hora a 12 horas. Si quieres cancelar el ajuste temporal en cualquier momento, solamente tienes que pulsar Cancelar y se volverá a la programación.